¡Seguro! 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 ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Saltame! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No hay que hacer trenes Espéralo Ya, ya, está ¡Ey! 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 ¡Sáquenlo, güey! ¡Sáquenlo, güey! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Yanque, yanque! ¡Sáquenlo, güey! ¡Bájale, vájale! ¡Bájale, vájale! ¡Héctor, ¡que la otra! ¡Aquí te vayas! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! 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 ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Seguro! ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Por ahí! ¡Abajo! ¡Vete! 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 ¡Víctor! ¡Fíjela! ¡Por abajo! ¡Tíralo! ¡Por abajo! ¡Tíralo! ¡Por abajo! ¡Víjate! 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 ¡V getting up! ¡Víjate! Tíralo! ¡Viva! ¡Venga Anita! Mételo en par, mételo en par, mételo en par. Por abajo, por abajo. Por abajo, por abajo. Por abajo, bien, cómico. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero abajo, perro abajo! ¡De bien, de bien, de bien! ¡Aquí, ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Erriba! 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 ¡Erriba, Er caliban! ¡Arriban! Ya vigan, re vetá ¡Erriban a la 보면 calec! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio árbitro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Parado, parado, parado. Parado, parado, parado.